En cumplimiento del convenio firmado en el año 2019 y que debido a problemas de la pandemia han tenido que recién hacerse la entrega en este año. Queremos cumplir y queremos hacer presente ello en el sentido de la colaboración que siempre tiene nuestra universidad con la comunidad y obviamente con el sector educativo. Muchas gracias por todo el servicio que nos han brindado, gracias por todo lo que significa el hecho de la educación en nuestro país y para que ésta sea de mejor calidad hacemos presente la entrega de estos 30 televisores que definitivamente son un aporte de nuestra universidad al desarrollo de lo que significa nuestro nivel educativo pero sobre todo a nuestra sociedad. El total de nuestras aulas, de todas nuestras aulas van a tener la posibilidad y concretar el anhelo de tener un sistema audiovisual que aunado al internet que va a colocarse, pues va a servir de muchísima ayuda para la enseñanza-aprendizaje y la buena formación de nuestros estudiantes. Entonces recalco el agradecimiento a todas las autoridades. Estamos muy agradecidos de parte de todos los padres de familia, de nuestros hijos, los alumnos que ellos son los que van a prácticamente de ellos son los que van a estar con estos televisores en sus aulas y es una nueva tecnología que van a usar. ¡Gracias, Susana!